Ok, si me encontré eso en una jardinera, que es lo que fue un árbol, y se está reintegrando a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque está siendo digerido por los homos, los homos son sacrófitos, y se queda en un organismo muerto, y se está poniendo a los homos. Y también están creciendo otras plantas, que son otras plantas vasculares, o de una planta vascular. Entonces, podemos empezar a identificar cosas. ¿Qué es lo que vemos ahí? Plantas. ¿Nada más? Los homos no son plantas. El malo con árboles. Los homos no son plantas. Y podríamos decir entonces que son seres vivos. Los señalamos como una yarda. ¿Sí recuerdas que nos llaman yardas? A veces salen bien. A veces salen horribles. Los homos, aparentemente, todos son iguales. ¿Por qué no son iguales? ¿Por qué no son más altos, más bajos? ¿O por qué? También hay de distintos colores. ¿Homos de distintos colores? Sí. Bueno, de esta vez son los estudios, ¿no? Estos de acá. Bueno, confieso, no soy botánico. Tampoco soy psicólogo. Tampoco soy micólogo. No soy experto en plantas. No soy experto en algas. Somos psicólogos. Y los micólogos son los estudios. Por eso, cuando llego en el presente como biólogo, a veces me preguntan, ¿y qué planta es esa? Yo no sé. ¿Cómo? ¿No que eres biólogo? Soy biólogo. No vota a mí. ¿O qué animal es ese? No sé. ¿No que eres biólogo? Soy biólogo. No zoólogo. Por eso, prefiero presentarme como... Y entonces ya no preguntan nada. Porque además, sinceramente, esto es lo que me dedico. Y eso sí es real. Lo bueno, si me preguntan. Bien. Lo cual me ayuda a entender cómo son los hongos, cómo son las plantas, cómo son los latimáticos. Pero tendrían que preguntarles primero a un psicólogo, a un botánico, a un micólogo, o a un mastozoólogo, o un herpetólogo, ¿qué dicho es ese? Yo veo... Ah, y además me falta mi apellido. Y no es Alba. Además, mi oficio químico no regular. Es decir, estoy a nivel de lo que hay adentro de los bichos. No tanto el bicho completo. Podríamos entonces hablar de, también, biólogos. Mencionamos cuáles. A los biófisicoquímicos moleculares. A los... En el clonaxe, ahí lo le maten ahorita. A los... Botánicos. Al botánico. Botánico. Micólogra, que estudian las algas. Dijimos que micólogra, estudian los micos. Usted sería un mastozoólogo. Primatólogo, en particular. Si no, no vayan a decirle a... a uno de nuestros lectores, al Dr. Martínez, que... Usted es micólogo. Sí, me dijo que usted estudia micos. No, es primatólogo. Por cierto, él llegó desde el lado de la filosofía. Es originalmente la filosofía. De hecho, es filósofo. Él está en el departamento de filosofía. No sea el departamento de biología. Y es primatólogo. Bien. Entonces, consideramos de las ciencias. Curiosa. Micólogos. Hablamos de mastozoólogos. No hay nada. 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 Mastozoólogos. Son los que estudian algíferos. Dentro de los... Dentro de los primatólogos. No son los que estudian a las primas. No. Primates. Primatólogo. Me acabo de poner a... O lo pongo ahí. Es decir, todos estos... Son biólogos. La psicología. Es un... Área de la botánica. La primatología. Es un área de la mastozoología. De hecho, si somos escritos. Si aquí está la botánica. Aquí debería poner a la zoología. Acá, a la mastozo... O a la mastozoología. Masto... Ay. Ay, yo estoy hablando medio sopeol. Este, decía la sopeología. No sé. Mastozoología. Y acá puse la... A la... Primatología. Creo que a veces se ha de morir así. Un poco lo que estamos poniendo aquí. Voy a regresar la imagen. Y lo que vemos es que no todas las plantas que están ahí son iguales. Vamos a ponerlo... Yo no soy botánico, entonces nos aguantaremos y lo haremos así. Vamos a ponerle... A, B, C, D, O. Y también la... Micología. O en los hongos... En los micólogos se encuentran que hay diferentes tipos de hongos. Yo sin acuerdo de algunos... Están los... Están los... Al menos los dos grupos principales. Los dos grupos más conocidos. Que son los... Atinomocetales. 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 Y los... Básico... No sé. Y hay otros. Vamos a poner a las plantas... Vamos a poner que hay plantas vasculares. Hay plantas no vasculares. ¿Cuáles son esas? Las vasculares. ¿Las cuáles? Las angiospermas. Las angiospermas. Están quedando de verones con té. Yo soy de fisioterapia. ¿Qué es lo que me gusta? De hecho... Mi título es biólogo. No es una gran mentira. No, no pasa. Creo que les he comentado que... Cuando yo estudié la carrera... Se dividía en áreas de concentración. Y en el segundo año empezábamos... El área de concentración... Las áreas de concentración diferentes. Se separamos en pesólogos... Botánicos... Ecólogos... Hidrobiólogos... Biólogos de la reproducción... Y biólogos experimentales. O sea, las áreas que yo entonces... Ya a partir de 80 y algo... Se cambió los planes de estudio. Hidrobiología pasó a ser una licenciatura separada... De biología. Igual que biología experimental. Y biología de la reproducción... Cambió... Se separó... Y también cambió el nombre. A producción ámbrica. Entonces... Bueno, es que... Aquí estoy. En la imagen. Entonces, serían plantas... Los pruebas... Si no hay nada... Sentimos... Antiospermas... Antiospermas... Y... Ginospermas... En las nuevas colores... Muy bien. Estas están más fresquitos... Espesitos... ¿Cuáles? 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 Otra vez más... Es que atañan... Y es orejo... Aterófiles... Es pt, ¿no? ¿Sí? Ok. Vamos a ver... Por dos. Ok. Eh... Podríamos encontrar aquí... ¿Recuerdan la... ¿Fue actividad o tarea? No recuerdo. Tarea. Tarea... Este... De... 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 Identificación... Y catalogación... O clasificación... Eh... Catálogación sería a través de categorías. De hecho, aquí lo que me he hecho son diferentes categorías... Patronómicas. Es lo que finalmente... Utilizó... Limeo... Para... Hacer la taxonomía... Actualmente... Les digo... Lo que se usa básicamente... Es la... ¿Cómo le dije? ¡Ah! Este... Clavística. Pero básicamente es la misma tarea. ¿Sí? Y las claves serían las categorías. ¿Sí? Eso ya lo verán en su curso de clavística precisamente. Más adelante. Pero precisamente por eso es que es muy útil... Eh... Manejar... Conocer y manejar... La teoría de la organización de... De la organización. De la organización de la naturaleza. Y del mundo. La categorización... O utilizar un sitio de las categorías que inició... Este... Aristóteles. Es que se ve en una categoría. Aristóteles. Más recientemente... Más recientemente... Tres que se ve en categoría, ¿verdad? ¿Vamos a poner en cambio... Categorías. Categorías. ¿Verdad? 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 Finalmente a través de las categorías... Organizamos... y ya empezamos a ir al color o no, vamos a ir organizamos nuestra visión o quizá más que o además de interpretación y por mundo de hecho debemos entender todo todo incluso después luego les muestro por ahí tenemos unas imágenes no pensaba usarlas pero lo menciono hace menos de 100 años todavía hace menos de 100 años si uno tomaba un diccionario y buscaba la definición del mundo decía universo si uno buscaba universo decía cosmos y si uno buscaba cosmos decía mundo palabras son simbólicas el mundo es todo es el cosmos en todo hace menos de 100 años en la década de los 20 si dicen que pagaban charles mi abuelo de hecho mi abuelo tenía una banda de charles y él tocaba el baño y uno de mis tíos tocaba el baño y otro amigo de ellos tocaba no lo tocaba en esa época el mundo era cosmos cosmos era universo e incluso si uno buscaba galaxia decía vía láctea y si uno buscaba vía láctea decía galaxia porque no se conocía más que la tierra el sol la luna y los planetas que ya hemos hablado de ellos y las estrellas que llamaban los últimos estrellas fijas y las estrellas cuando apuntábamos el escopio llegamos al modelo actual el sol en el centro los planetas y la tierra girando alrededor del sol y la vía láctea crea un conjunto de estrellas que creo vía láctea y galaxia son tienen la misma raíz leche o sea que tengo un recorrido de comida este no me tomo el yogur con mayor razón tengo la leche presente los lácteos y se habían observado algunas manchitas como nubes y de hecho se llamaban nebulosas que pueden ubicar junto con las estrellas o cerca de las constelaciones y una de las más antiguas registrada incluso se registró todavía a simple vista por ahí algún astrónomo hecho árabe previo a la la invención del telescopio ¿qué visión tendría yo? ni de chiste ni madre que dio en la galaxia de en la constelación de Andrómeda una mancha difusa una nebulosa era la nebulosa de Andrómeda fue una de las primeras que cuando se apuntaba a un telescopio más potente se pudo ver que parecía ser otro conjunto de estrellas por supuesto aparte aparentemente tenía que estar mucho más de lado y eso apenas se descubrió en la década de los 20 ¿quién fue? hola la galaxia de Andrómeda fue de las primeras que significó como otro conjunto de estrellas a finales de la década de los 20 en esa misma época un astrónomo norteamericano Edwin Hubble se puso a catalogar todas esas nebulosas y a tratar de medir la distancia a la que estaban de la Tierra o del Sol y al obtener sus números de las distancias se dio cuenta que todos debían estar afuera de la Vía Láctea más lejos que las estrellas más lejanas de la Vía Láctea y fue entonces después de ya en los 30 se supo entonces que la Vía Láctea sería una galaxia y había otros cuerpos conjuntos de estrellas conjuntos de estrellas las galaxias por ejemplo astronomía y en astronomía estudian galaxias con más observación galaxias y apenas en los 20 les digo se descubrió que había las galaxias no eran solamente la Vía Láctea la Vía Láctea la Vía Láctea la vemos que está aquí Vía Láctea normalísima poner el nombre Láctea también ahora que fui a noticias golpean a policías en Estados Unidos eso ya la noticia Vía Láctea esto fue dijimos en 1920 digamos sin embargo para 1930 aquí debe estar la Vía Láctea si buscamos a Estefanny Martínez no alguien más no si buscamos este tipo de información en fuentes más antiguas quizá vamos a encontrar estos acá todavía tengo yo un libro de la primaria donde a los hombros los ponen con las patas esto por supuesto se era la década de los 20 no me voy tan viejo no es como la década de los 60 ya mejor me caigo una rata me vamos a poner cuatro sillos pascuales un cáliz de la panza bueno la Día Láctea y les digo la de la voy a decir nada más como G como Galaxia de Andrómeda de Andrómeda porque la vieron que estaba dentro del conjunto de estrellas de la congelación de Andrómeda actualmente sabemos que hay miles de millones de galaxias y las galaxias y eso lo descubrió Galileo mucho antes fue el primero que se dio cuenta que la vía láctea era un conjunto de estrellas de 1610 más o menos o sea mucho antes se dio cuenta que las galaxias como la vía láctea estarían formadas por estrellas ¿no? y en las estrellas o alrededor de ellas hay ¿qué? planetas ¿qué más? asteroides piedras grandotas y hay que tener cuidado porque por eso una de esas mató a los dinosaurios este dijimos asteroides cometas polvo cósmico de hecho se lo encuentras aquí acá y acá de hecho deberíamos suponer que en la astronomía además de las galaxias estarían aquí el polvo cósmico y quizá aquí deberíamos suponer junto con esto el polvo estelar a partir de cuando se forman las estrellas ¿bien? y fíjense qué interesante bueno asteroides cometas de hecho también hay que poner no olviden a Pluto al Poblet los planetas enanos y no me refiero a hola Pedro no y fíjense qué interesante podemos llegar de aquí ah no espérate nos mandé a otro planeta a otro planeta entonces podemos hacer categorías del mundo que es igual a dijimos a universo que es igual a cosmos el cosmos sin ámbito estaría bueno esto tendría que estar también a su vez dentro de acá de hecho de hecho tenemos que ponerlo para acá montarlo acá dentro de aquí sin montarlo acá donde tendríamos a luz tenemos que ponerlo con la zona azul los animales ¿qué más? otro remontación y corándote las bacterias de hecho es otra categoría por el otro día un colega no sé qué hayan comentado ella no es la colega otro colega sí me llamó la atención no, no no es lo que no estaba suponiendo bien toda raíz de esta imagen que podemos que vemos que podemos categorizar y una forma es de esta manera usando las llaves de hecho podemos ver entonces ya por ahí le enseñamos la palabra que todos estos son vamos a poner el que va conjuntos de cosas conjuntos de cosas y hay una forma establecida que es la teoría de conjuntos para tratar de organizar esto de manera o mediante lenguaje y podemos entonces por ejemplo pasar a organizar el lenguaje mismo ya empezamos ya empezamos ya empezamos a este a organizarlo de esta manera ahí está habíamos visto la historia de los números comenzando por el número 1 y habíamos encontrado que podemos identificar números naturales números enteros números racionales y irracionales si recuerdan cuándo me han este ellos vamos a ver ejemplos de los enteros el cero es un número entero el cero es un número entero es un número entero que nadie quiere yo quiero uno entero vamos a repartir yo quiero uno entero ok te toca el cero o sea el pastel redondo pero el cero no es natural es interesante que hoy en día sabemos que los humanos no somos los únicos animales que podemos contar y eso ya lo vimos en el documental de 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 pero hasta donde sabemos si podemos estar equivocados somos los únicos animales que hemos conseguido el número que representa nada y por cierto aunque aunque toda la humanidad se originó en el este de áfrica hace como homo sapiens tal vez hace 300 mil años en algunos y a partir de entonces hubo inmigración de áfrica hacia todos los continentes y en cada continente se desarrollaron culturas humanas de homo sapiens no todas las culturas humanas todas las culturas humanas eran capaces no todas ya vimos que los australianos y por ahí tengo a rafael barbabosa no es australiano él es en todo caso sería portugués los australianos ya vimos que serían de todos los grupos de homo sapiens que se distribuyó en los continentes son algunos que sabemos hoy en día no manejan el concepto del número de hecho por lo menos no hacen cuentas no digo que no cuentan no se van a malinterpretar porque me van a acusar de discriminación de racismo no para nada es interesante que no no tienen no manejan el concepto del número no manejan el concepto del número pero sin embargo se hacen más en los que representan el lugar donde viven y además además esos mapas si tienen el elemento de escala aunque no manejan números porque finalmente es una fracción igual que el nombrar el nombre el nombrar a los hijos el mencionar el nombre de los hijos da idea de cuantos hijos hay la representación ay que padre pintura artística no no es arte es matemática es geografía es geometría aunque no están midiendo con números están midiendo con imágenes bueno aquí aquí está la explicación nada más cómo se ve en la imagen por la calidad del proyecto pero aquí podemos ver ya el dibujo un poco más australiano el dibujo de un mapa australiano este lo pueden ver si ven se ha escapado a la mayoría de las culturas antes de que la cierren ahí está en el estante que afortunadamente es de los menú digital porque si quiere entrar de Cuba de Rusia no pueden entrar bien este es otro mapa de otra zona de Octavia ¿verdad? entonces hay diferentes formas en las cuales abstraemos y hacemos representaciones por eso que digo que organizamos nuestra visión a través de interpretaciones de lo que vemos y la interpretación del mundo puede ser distinta esto no es tamal es mapa no es tamal si fuera tamal tendría ahí la hoja de lote también puede ser de hoja de plátano pero no hay ni elote ni plátanos en Australia al menos en esa zona en el norte de Australia donde está la zona de Bostridium y Tropical si hay plantas como los plátanos no está equivocado no está erróneo es una interpretación que usa las imágenes gráficas para hablar de distancias bueno son unas coladas esa es una de las que más si les mostró esta imagen de Hipatia matemática directora de la última directora de la biblioteca de Alejandría la antigua biblioteca de Alejandría en una representación de cuando los fanáticos cristianos en el 415 la apedrearon a muerte y destruyeron luego la hipatemia lo que quedaba de aquí bueno es otro que se salvó Galileo ahí hemos estado ya hablamos de Galileo las estrellas ahí están las estrellas quiero pasar a bueno este es Linus Pauling químico no dominicano descubridor descubridor del concepto actual de enlace químico descubridor de la estructura de las proteínas equivocador de la estructura del ADN si estaba esperando el F1 que empezó la estructura del ADN y se equivocó contó mal su modelo es una triple hélice la publicó en los Proceedings of the National Academy of Sciences en 1953 antes de que el grupo o el grupo de Cavendish de Londres publicaba los tres artículos de la doble hélice con tres artículos ahí Pauling bueno también se manifestó en la contra la guerra de Vietnam ok pasamos entonces a a los números naturales y los gatos son naturales también son enteros aunque no salió completa la foto los gatos son enteros son racionales ya conviviendo con cinco gatos empiezo a pensar que sí son racionales muy racionales y racionales serían otros entonces decíamos que el cero es un número entero pero no es un número natural los los humanos que cuentan y los organismos que llegan a contar que aparentemente no solamente los humanos cuentan con números no cuentan normalmente con cero así como los australianos no manejan los números también debemos suponer que tampoco tienen un concepto de cero no tienen un concepto matemático de cero los únicos sociedades humanas que desarrollaron ese concepto ahora lo sabemos fueron de manera independiente en tiempos distintos y nunca se comunicaban entre ellos no hubo extraterrestres de unión ovnis fueron los indios en Asia y los mayas en el continente américa y se propagó el concepto de cero de los indios por la colonización árabe de Europa y del norte de África a partir del año 700 aproximadamente pero el 3 que si gastar un caballo puede contar al menos se ha visto algún momento que las personas salen caballos contando no sé si hagan trampa o no pero salen como que están contando por lo tanto el número 3 puede ser que le dan su zanahoria al caballo entonces sería un número natural igual que es un número entero vamos rápidamente pasando por esto los números negativos que vemos en la recta numérica que vemos en la escala de profundidad de altura sobre el nivel del mar aquí lo vemos en la escala de temperatura la escala de temperatura medimos desde cero números positivos y números negativos bien el el menos 5 si es temperatura hace mucho frío y estamos enteramente congelados es un número entero los números racionales vimos que son yo digo irracionales no racionales los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar en forma de una fracción que serían los racionales aquí están estos números racionales se pueden expresar en forma de una razón fracción o proporción un quebrado los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar en una fracción exacta por ejemplo la raíz cuadrada de 2 ya vimos que no es no es una fracción exacta lo podemos hacer rápidamente aquí raíz cuadrada de 2 ponemos acá la raíz le pusimos el 2 ahí está la derecha y le ponemos raíz cuadrada y nos da ¿cómo podemos saber que efectivamente ese número no es una no es un número racional no pero aún por ejemplo un medio es punto 5 aún aún fíjense un tercio es punto 3 3 3 3 3 3 es racional a veces nos confundimos una forma muy fácil es buscando su recíproco que sería este de acá que es una forma de expresar en proporción tendría que darnos un número entero o exacto nos da otra fracción pero no un número entero si yo hago decía yo 1 déjenme borrar aquí 1 entre 3 sale punto 3 3 3 es un tercio 1 tengo un entero aquí lo divido en 3 les digo que lo más fácil es hacerlo con el círculo aunque no me han quedado exacto es muy aproximado y yo me quedo con 1 de 3 también decimos cuando hacemos proporciones o fracciones salimos 1 de 3 1 tercio 1 entre 3 es lo mismo es equivalente aunque se diga de forma gramática diferente y esto es igual a lo voy a poner en negro para se extinga de las 1 1 entre 3 o un tercio o es igual a 0.333 y se pone así como un gorrito adelante se pone como un gorrito para indicar que el 3 sigue y de hecho no vamos a llegar nunca al último 3 este es un punto importante para distinguir lo que sí es un número racional de lo que es un número irracional si yo este obtengo su inverso que salió un número entero 3 entonces así podemos distinguirlo por ejemplo podemos decir 5 séptimos 5 entre 7 le da 0.7142857142 y seguiría si obtengo el inverso bueno aquí me faltaron los los imágenes pero está muy cercano a un número entero ¿bien? ¿correcto? en cambio si yo pongo aquí este número que estaba con esta letra si lo reconoces pi si yo trato de obtener el inverso obtengo otro número que tampoco es racional si yo otro número que mencionamos también como el racional que sería el número E el número de Euler hay una fórmula que se llega a ese número así como hay varias formas que se van a llegar al número P y luego lo vemos ese número de Euler es 2.7182818 bla 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 si yo obtengo el inverso obtengo otro número es decir no tengo una fracción exacta si yo pongamos un último ejemplo si yo pongo 2 entre 5 o 2 quintos es .4 si obtengo el inverso esto me está dando la fracción exacta 2.5 es una fracción exacta 2 y un medio igual que la anterior que hagamos mismo entonces de esta manera podemos entender o identificar mejor cuando un número aunque sea aunque tenga decimales si es racional y cuando no es racional o cuando es irracional vayamos entonces a los números racionales entonces tenemos números naturales como el vamos a decir números enteros es el 0 no es natural tampoco es racional o tampoco es racional el número natural es el 3 es un número entero es un número natural y lo puedo expresar como fracción ahí no lo tengo pero lo puedo expresarlo como los 3 completos un tercio un tercio y un tercio esto es igual a 3 tercios esto sería igual a 1 si yo tuviera esto por 3 ahora tendría yo aquí el número 3 el cual puedo expresar como son 3 unos aquí tengo 1 de 3 partes iguales aquí tengo 3 de 3 partes iguales aquí tengo 3 de cada unidad y esto es racional los enteros quizás se podrán contestarlos como números racionales que están y los entre 1 salvo el 0 entre 1 el 0 entre 1 es una cosa rara no se diga el 1 entre 0 esto no está definido y eso es importante que lo anoten anótenlo y que luego tengan presente lo recuerdan o no si no lo recuerdan lo tienen anotado porque es un concepto que será importante cuando veamos el concepto de línea que sería son un número entre todos números una proporción de una fracción pero son dos fracciones que no cumplen con la definición del número racional aunque lo estamos dibujando como forma de una razón no representan realmente una razón también también nos indica aquí que entre los números irracional estaría la raíz cuadrada del 3 vamos a ver la raíz cuadrada del 3 vamos a poner el 3 buscamos la raíz cuadrada 1.732050807 buscamos el inverso y nos dará 0.5773502 tampoco es racional entonces la raíz cuadrada del 3 ¿cuál era la raíz que venía también la raíz cuadrada del 5? no le creo al apunte vamos a ver raíz cuadrada del 5 eso es el científico escéptico de aneveras buscar que se presente la evidencia si no presenta la evidencia entonces ya no es que crea es que tengo que aceptarlo no es que yo no creo yo no creo en la fuerza de gravedad no creo en las leyes de Newton vas a terminar en el hospital o en el campeón la ignorancia mata eso también lo tiene mi amigo Rafael Ramos en vales físico en él ok entonces raíz cuadrada de 4 no hay problema la raíz cuadrada de 4 es no, no me lo saco entero la y hay otras raíces por ejemplo la raíz cúbica de la raíz cúbica de 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 27 27 a ver déjame ver si ahí está la raíz cúbica de 27 es 3 porque 3 al cubo es 27 3 por 3 es 9 por 3 es 27 ¿bien? ok ahora ¿de qué manera puedo tener el número 3? contamos 3 cosas aquí tenemos 3 círculos ¿de qué manera matemática a partir de qué otro número puedo obtener un número 3? multiplicándolo o sumándolo veces a números iguales que es una multiplicación una suma abreviada ¿puedo obtener el 3 por ejemplo dividiéndolo entre 2? ¿o dividiéndolo algún número? estoy refiriéndome a los números primos los números primos no son aquellos que son hijos de hermanos sino que los números primos están en el cerrado aquí son aquellos que son divisibles entre 1 y por sí mismos ¿sí? y por sí mismos por ejemplo ah y me da un número entero lo divido entre 1 y me da un número entero lo divido entre el sí mismo y me da un número entero por ejemplo el 3 que tenemos aquí el 3 lo divido entre 1 me da 3 el 3 lo divido entre 3 me da 1 el 2 lo divido entre 1 me da 2 lo divido entre 2 me da 1 el 1 lo divido entre 1 o igual entre 1 entre sí mismo es el mismo no tiene problemas de personalidad el número 1 por eso el número 1 porque tiene la historia y él sí puede decir yo soy el número 1 si llega el 4 y dice yo soy el número 1 no está mintiendo el número 4 será primo o sea a lo mejor el pariente el número 1 pero no es primo porque lo puedo obtener de otra manera además de dividiéndolo entre 1 y entre el número y por sí mismo lo puedo obtener por ejemplo dividiendo 8 entre 2 o tengo el 4 el número 7 entonces vamos a ver los números primos ya que tenemos esto aquí voy a poner los parientes y voy a poner aquí los números primos ¿cuáles serían? está en amarillo bueno lo voy a poner con rojo números primos dijimos fíjense cómo lo voy a hacer con la llave sería el 1 ¿cuánto elegimos? 2 3 4 no número 5 7 9 lo puedo obtener este es divisible entre 1 le da 9 el de sí mismo le da 1 ¿por qué puedo el 9 y el 3? sí no el 9 y el 3 bien ok entonces el 9 y no el 8 pues no sé que tampoco el 10 tampoco el 11 sí el 12 no el 13 el 15 no el 15 puedo dividir entre 5 y entre 3 o sea si solamente es divisible entre 1 y entre sí mismo ¿correcto? y me da un número exacto entonces el 15 no el 16 tampoco el 17 el 17 el 18 tampoco el 19 el 19 el 19 solamente es divisible entre sí y entre 1 el 19 el 19 no el 21 no no se puede dividir entre 7 y me da 3 y entre 3 y me da 7 el 22 no es un canal cultural y se divide y se divide en todos los televidentes el 23 si es primo el 24 no de hecho lo que vemos es que podemos encontrar entre los números actuales y los números enteros a otros números que son los que obtenemos cuando son divisibles entre 2 y damos números actuales los números pares y los que no son divisibles entre 2 que son números impares o también dicen como nones ¿cómo decían? nones para los preguntones no aquí son respuestas para los preguntones ¿quiénes son científicos? tienen que ser preguntones si no se preguntó no tienen futuro en la ciencia nada de ¡ay! ¿qué niña te preguntó? no es científico ok hay que parecer niño de 5 años ¿ya han visto niño de 5 años? sí y los va a ser recorriendo y el niño está con la cuenta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? hay que ser como niño de 5 años o no quiere ser científico entonces el 24 el 24 no el 25 tampoco el 24 no el 22 no el 20 no todos estos son números pares el único número para que es primo es el 2 por default entonces podemos concluir que los números pares vamos a ponerlo por alto me voy a aportar un poco la llave ¿sí? me voy a aportar aquí y voy a poner aquí números pares nada más de pares voy a poner una pequeña llave y vamos a poner el 2 el 4 el 6 el 8 puntos suspensivos ok el n dividido entre 2 ¿correcto? y ahí lo cierro de esta manera limito los componentes de ese grupo o categoría poner una llave que cierra la llave inicial como si fueran paréntesis abro paréntesis cierro paréntesis o corchetes abro corchetes cierro corchetes en este caso abro con llave cierro con llave y desde aquí lo que te digo es el conjunto de los números pares los conjuntos se representan de esta manera como un ejemplo podríamos poner entonces el conjunto de los números primos que son todos ellos y aquí me voy a revisar entonces a la imagen de medio de acá para copiarla adelante, adelante podemos poner aquí ahí se sube dice números primos el conjunto de los números primos es aquel de los números vamos a poner de las n que son divisibles entre uno y por si nada más hay que cerrarle aquí no lo cerraron ya lo cerraron ¿bien? ¿ok? pues esos son los números primos ejemplos de los números primos sean el 1, 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23 23, 25, 29, 19, 29, 39, 39, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20 Fíjense, hay otro detalle. Todos los números divisibles entre 3, pero todos los números se terminan en 5, no puede ser porque son divisibles entre 5. Todos los números múltiplos de 3, tampoco. Todos los números múltiplos del número primo, por default, no son primos. Podríamos hacer el conjunto de los números no primos. Y deberíamos representarlo igual. Pero somos con reglas. Se parecen igual. Vamos a ponerle puntos subversivos y vamos a cerrarle aquí. Y vamos a regresarnos a nuestra foto del tocón. ¿Dónde se quedó el tocón? ¿Por acá lo tenía? Ya lo perdí. Ya perdí el árbol. Ah, no, acá está. Lo que vemos es que esta es una... imagen... Una imagen que muestra un tronco o un tocón de tronco que tiene algo parecido a esto, o quizá algo parecido al conjunto de los números primos como al conjunto de los seres vivos. Y además, son los que vemos. Porque seguramente ahí también hay aquí de estos. Y seguramente también hay aquí de estos. Imagínate, pero yo no veo el perro que esté levantando la pata para... Ni el gato que esté rascándole. Ya ven que los gatos se afilan, no sé. Se controlan el... Como no tienen corta uñas como las que tengo yo aquí. No soy gato. La forma en la que evitan que las uñas, que son garras, se curven tanto y se les... Como a los manos, a los pies. Se les encarnan. Se les llevan a encarnar las uñas a los gatos cuando no las usan o cuando no las gastan. Entonces, por eso es que... ¿Alguien tiene gatos en tu casa? ¿Tienes gatos en tu casa? ¿Tienes muebles en tu casa todavía? Bueno, para eso hay que educar a los gatos. Hay que ponerles donde, de preferencia, se rasquen. Como por ejemplo, en mi brazo. También tengo gatos por acá. Sí, ya les mostraré a mis gatos. No, tenemos... De hecho, al darles esa foto que tomen, se ve que están arriba, están arriba, porque tenemos un lugar de los muebles para gatos donde ahí preferimos que deshagan ese mueble y no que deshagan los hijabas. Entonces, aunque no hay gatos ni perros aquí, con trazo y tocón, muy seguramente vamos a encontrar, por ejemplo, como animales, osos de agua. ¿Lo han visto? Busquen en internet, osos de agua, para que no la pongan. ¿Sí lo han visto? ¿Vieron el cosmos el año pasado? El cosmos de Neil Tyson. ¿No? Voy a ver si pasamos en un capítulo ahora en estos días en la universidad. Estamos haciendo películas todos los locales. Los miembros cada 15 días. Este, de este miércoles en ocho hay películas. Ah, es un concierto, un concierto de rock. Concierto por la tierra, concierto por... No, por el clima. Big Day, si ya no. Algo así. Luego les... Se los muestro. El más creo que aquí tengo una... Eh... Pero aquí estaba la mía. Ah, no me entienden. Ah, sí, aquí está mía. Es ese. Liber se llama. Ahí está. El 7 de mayo, 13 horas. Concierto por la crisis climática. Fue en 2007. Está muy bueno. Concierto, además, que la causa, la causa de la supervivencia. Mida en la tierra. ¿Saben esto? ¿Lo que significa esto? No. Claro. SOS. La señal internacional. La clave del 14 se basa también en números. Diferentes grupos de números. Por cierto, si hay números binarios. Porque son ceros y unos. De hecho, en la Primera Guerra Mundial usaban ángeles. Prendían y apagaban ángeles. Entonces, encendido era raya y apagado era punto. Entonces, de esa manera se comunicaban a distancia. Para poder ayudarse. Entonces, eso porque mencioné la pura de agua. El oso de agua. El oso de agua es tan grande como. Como este punto en la imagen original. Como el punto que escriben ustedes con su lápiz. De ese tamaño es un oso de agua. Es un animal. Invertebrado. Bien. Entonces, y muy probablemente. Los haya. No, no, no quiero compartir nada. No, no quiero crear nada. Cancelar. Ay, ya me hice bolas. ¿Cómo era? Bueno. Es el problema de los touch. Que los touchas poquito. Es muy probable que ahí haya osos de agua. Aunque no los hayamos. Bien. Y todo eso debemos organizarlo. Y para eso tenemos las herramientas de la teoría de conjuntos. Podemos, por ejemplo, escribir. Y ahora voy a... Hagamos una representación de esta manera de, por ejemplo, esta clasificación de seres vivos. Bien. Podríamos hablar de el conjunto de los seres vivos. Vamos a ponerlo ahora con... Aquí en medio. ¿Quieres moverte? No. Puede ser con el conjunto. El conjunto de los seres vivos. Vamos a ponerle acá arriba S subíndice B. Bien. Ahora nos va a ser seres vivos. Abrimos la llave. Y se sale el agua. No. Abrimos la llave de la representación. ¿Y qué debemos poner? ¿Hongos? ¿Hongos? ¿Plantas? ¿Plantas? ¿Animales? ¿Bacterias? ¿Entran los hilos ahí? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta de un biólogo y de cualquier persona. Porque recuerdo la epidemia que se dio en 2008, ¿fue? ¿Sí fue la del N1H1? ¿A-N1H1? O A-H1N1. De la revés. A-H1N1. La influencia de un virus llamado así. Así le empiezan a ponerle ya nombres con clave porque ya no hay tantos nombres. Igual que a las estrellas ya no se les ponen nombres. Las tres se les ponen actualmente a ninguno de los diretas. Las galaxias ya no se llaman Andro, Galaxia, Andromeda, Galaxia. También se les ponen, este... Hay un catálogo de galaxias que es el catálogo que hizo un astrónomo de apellido Messier, francés. Messier se escribe, con doble S. Entonces se conoce como la galaxia... La galaxia M38. La galaxia M50. Y hay otro catálogo que es el catálogo NGC. La galaxia NGC 353. Porque imagínense, con miles de millones de galaxias, no hay nombre que alcance. Las estrellas hacen lo mismo. A pesar de que los astrónomos árabes son los que hicieron el catálogo más grande de estrellas en 300 años que desarrollaron la astronomía, después entraron en la Edad Media Árabe, de la cual todavía no saben. Efectivamente, culturalmente, los árabes están en su propia Edad Media, que empezó probablemente en el 1100. La vimos a Hipatia. En el 415 es destruida la Biblioteca de Alejandría. En el 450 cae el Imperio Romano. O sea, ese siglo V fue terrible para la cultura greco-romana. En el norte de África, en Europa. Y entonces empezó a haber una mayor imposición del pensamiento mágico, religioso. Menor pensamiento racional, y a eso le llamamos la Edad Media. Pero fue la Edad Media en Europa. La Edad Oscura en Europa, la Edad Oscura en Europa, que fueron casi mil años. Fueron un poco más de mil años si consideramos el año 415, 450. Se considera más o menos hasta el 490 aproximadamente, o el 1490, o 1500, la época del renacimiento cultural en Europa. Cuando surgen en el arte, gente como Leonardo, como Don Matelo, como Miguel Ángel, como Rafael, las Tortugas Ninja. Se dan cuenta que tiene un nombre de pintores. No es que los pintores hayan tenido un nombre de Tortugas Ninja. No. Los pintores, los maestros iniciadores de la pintura del renacimiento, cuatro de ellos, fueron ellos cuatro, y los autores de las Tortugas Ninja se les ocurrió de buena puntada para propagar la cultura, ponerles esos nombres. Entonces, ¿quién es Leonardo, Don Matelo? Ya saben que no son las Tortugas Ninja solamente. Eso se da alrededor de 1500, quiere decir que fueron poco más de mil años el oscurandismo o la edad medioeuropea. En el año 700 surge la cultura árabe en el norte de África y en cercano a Oriente, en la zona de lo claro es Palestina, Arabia. Ahí surge la cultura árabe como modificación del cristianismo. Y es curioso porque para poder ser más devotos y fieles árabes y fieles del Islam, algunos matemáticos desarrollaron y mejoraron la matemática. El cálculo árabe, Al-Gabr, y el cálculo de Al-Gebra, lo desarrollaron los matemáticos árabes porque el Corán manda que, creo que son cuatro veces al día, no lo sé porque yo soy un erecto de cualquier religión, creo que cuatro veces al día los musulmanes tienen que rezar de rodillas, como los cristianos, pero sin zapatos, lo que es muy incómodo para mí, para mí es uno de los motivos por los cuales no soy musulmano, a pesar de que mi familia es de origen árabe, mi tatarabuelo llegó de España, él era un árabe que se había convertido en cristianismo, pero originalmente eran mis amas, mi familia. Entonces, hacían esto y yo le dan a un bravo, más hace muchas generaciones que no lo hacemos, los García, de mi lado, y se rodillan y ponen la frente en el piso, para esto a algunos se los supieron poner un tapete, muy cómodo, pero no es en cualquier posición, alguien diría, pues, puede ser así, ¿no? A lo mejor en la posición tradicional. No, la posición es la orientación hacia la ciudad de la Meca, la ciudad natal del profeta Mahoma. ¿A dónde está? A ver, déjame ver. Pues en mi iPhone, a lo mejor si veo el mapa, puedo encontrar, ah, ya me encontré en el mapa, aquí estoy, ya, mira, aquí está, ahora tengo que ver, ¿para dónde está la Meca? Entonces, quizá tengan que ver en el Google Maps, obviamente esto no existía en los años 700, ahí está, ¿para dónde está la Meca? Para allá, para allá, para allá, para allá, bueno, yo sé que esto es la pan, el azul es el celular, está, respecto a la ciudad de México, está hacia el oídeo, hacia el este, se unen el mapa para allá. Bueno, los matemáticos árabes pensaban que, si estoy mejor orientado, le va a llegar mejor mi oración a Alá, y me voy a ver más del decido de Alá, que aquel que se equivocó de la orientación. Entonces, para eso, mejoraron la trigonometría. la geometría griega, la mejorábamos los árabes, desarrollando la trigonometría que actualmente conocemos. Desarrollaron, les dio su cálculo, álgebra, para poder ubicarse mejor en la posición en la que tenían que rezar hacia la Meca. En el camino, se aprovecharon para medir más cosas, volvieron a medir el cosmos, volvieron a medir las estrellas, y estrellas que no habían sido catalogadas por los sumerios, ni por los árabes, ni por los pruebas anteriores, fueron catalogadas por los árabes, y tienen nombre árabe. Hay más estrellas con nombres árabes, que con nombres griegos o romanos. De hecho, la estrella más griega de la constelación de Cisne, tiene nombre árabe, de Ne, que se llama un anisíx. Hay otras estrellas de otras constelaciones, Rijel, es árabe. Las tres estrellas del cinturón de Orión, que los niños de México le dicen, los tres reyes magos, pues que creen son árabes. Tienen nombre árabe. Bueno, pero ya son tantas estrellas. Son miles, son alrededor de 100 mil millones de estrellas en la Vía Láctea. Y hay miles de millones de estrellas, o miles de millones de galaxias, ¿cuántas estrellas hay? El universo. No las podemos nombrar, entonces están nombradas las galaxias, las estrellas con números. Entonces, es una forma muy fácil de que podemos, si representamos las cosas con números, tenemos más elementos con los cuales representan a la naturaleza. Podríamos, en lugar de hablar de hongos, plantas, animales, bacterias, o lo que sea, y HB, porque en el caso del alfabeto latino, o el alfabeto español, ¿cuántas letras tenemos? Bueno, y si le ponen la ñ, la ché, la heche, o la doble L, que está en los diccionarios antiguos, en los diccionarios modernos, se hicieron como los ingleses, le quitaron la ché, le quitaron la doble L, le querían quitar la ñ, pero en España, protestaron y mantuvieron la ñ. Es más, los teclados, por eso tienen la ñ, son un triunfo español, realmente. Si defendieron la ñ en los teclados, si no, no habría la ñ en los teclados, habría que poner ahí, como jugando twister en el teclado, ¿han jugado twister? Si me tienen jugando en el teclado, habría que poner la ñ. Tenemos, no más de 30 caracteres, quiere decir que, en un conjunto, que si vamos a representar, de cosas reales, no podemos poner más que 30 elementos. Los conjuntos, entonces, están formados por, elementos, estos son, elementos. Los números primos, son los elementos, de este conjunto. Los números pares, 2, 4, 6, 8, son los elementos, del conjunto de los números pares. Los hongos, las plantas, los animales, las bacterias, son, los elementos, del conjunto de los seres vivos. Y preguntadas por los vivos, no se me ha olvidado la pregunta, a veces parece que sí. Y con el cypher, con mayor razón. Tendríamos que poner, el segundo conjunto. el conjunto, E subí y se ve, donde tenemos, a los virus, aquí tenemos otro nombre, a los priones, y otras cosas raras, que nos seguimos encontrando, en el camino, a la investigación biológica. Muchos de los cuales nos encontramos, gracias a que alguien se enfermó. Entonces, a veces, aunque las enfermedades, son más para las personas, son más para la biología. ¿Listamos enfermos? ¿Listamos enfermos? ¿Listamos enfermos? No, no, no. No, también, luego buscamos el remedio, para la enfermedad. ¿Correcto? Entonces, son entes biológicos, porque tienen participación, en fenómenos, que llevan a cabo los seres vivos. ¿Bien? Y no son, minerales. Se parecen a los seres vivos, pero no son seres vivos. Tendríamos que buscar, cómo organizarlo. Siguiendo con este ejercicio, podríamos poner, entonces, que, además del conjunto, de los seres vivos, tendríamos el conjunto, de los ojos. El conjunto H. El conjunto H, estaría formado, por los elementos, actinomisetos, vacilomisetos, mixomisetos. ¿Ok? Tendríamos otro conjunto, el conjunto plantas, el conjunto P. ¿Qué tendríamos dentro del conjunto plantas? Tendríamos a las plantas, a las vasculares, a las NB, no vasculares, y no sé, yo no tengo tanto. ¿Ok? El conjunto animales, cuando tendríamos ahí, a los diputados, a los senadores, gobernantes, gobernantes, presidentes, y otros tantos voluntarios. no, tendríamos dentro del conjunto de los animales, tendríamos a los vertebrados, vertebrados, no sé si como VT, a los hiperterrados, a los, ¿cuáles? Entonces, revisemos la astrología. Vamos a hacer entonces, a poner ya para terminar, el día de hoy, pongamos la tarea del día de hoy. Organicemos, organicemos, háganla tan amplia como ustedes quieran, yo aquí no lo limito. Este, tampoco sean tan tacaños, algo razonable, algo racional, no algo irracional. Este, no me voy a poner a, ya hay sin tarea racional. El conjunto de los, entes biológicos, entre dos. Ya es, no racional, es una tarea racional. Plantear, conjuntos, de, entes, biológicos. Pero para que tengan una guía, un donde, donde empezar, donde empezar, a partir de la foto que tomaron. A menos que haya sido foto del encierro, y haya salido por ahí, una mosca, una paja, este, o de una pared, no sé de qué tomaron las fotos. Sí, algunos pusieron una foto de una tirámide, bueno, a ver si se alcanza a ver, ser en los, mire. Si no, si su imagen no tiene, identificables seres vivos, tomen otra foto. Así como tomes la del tocón. Plantear conjuntos de entes biológicos, de una imagen. Es la playa. Y con eso cerramos el día de hoy.